Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que todos muy bien. Nosotros aquí desde El Espejo, con Tvidea Uruguay, tomando contacto en este caso con Madrid, España, con una mujer extraordinaria de comentarios, de personas que la siguen y que han consultado y que han estudiado con ella, llega a mis oídos y digo, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que necesitamos, o por lo menos cuando decís, en plural, es porque lo necesitas para ti. Así que desde El Espejo, que se llama este espacio, que pertenece, tenemos dos canales, uno en YouTube y otro un canal online, en streaming, le estamos dando la bienvenida, nada menos que a Clara Martín Zufredo, ella es, bueno, profesora, tiene una maestría en Reiki, y últimamente ha estudiado neurociencia, también es terapeuta floral, de las flores de Bach, bueno, y una cantidad de cosas importantes, y ustedes dirán, pero ¿qué tiene de particular? Y lo que tiene de particular es que ella plantea, no solo lo plantea, sino que lo enseña y lo ha desarrollado, lo ha investigado, la comunicación con los animales, y esto, en lo que a mí respecta a esto, es muy, muy interesante, creo que todos sabemos que es así, pero, no sé, tratamos de, tenemos tanta confusión y tanta neblina mental, y tantas preocupaciones que a veces no enfocamos, no hacemos centro en eso que percibimos desde la infusión. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muchas gracias, un placer, un placer estar aquí con vosotros, y que me hayas llamado para hacer la entrevista, damos yo, feliz, 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 un gustazo. Bien. Gracias. A Manaturis surge de tu amor a la naturaleza, ¿no? Sí, a Manaturis surge, bueno, yo antes trabajaba en producción de teatro, que es así un poco breve, porque, bueno, al final estudia comunicación de visual, me gustaba mucho eso, pero yo siempre había comunicado con los animales, o sea, para mí como que el mundo animal era algo, bueno, pues de compartir desde muy, muy chiquitita, porque siempre estaba con caballos, con perros, con gatos, yo le metía a mi madre animales en casa, que la pobrecita mía ya no sabía qué hacer, me decía, pero es que no puedes estar metiéndome animales en casa todo el día, una locura. Y al final, la vida te va un poco llevando, ¿no? Y a Manaturis surgió porque empecé a trabajar con una veterinaria y a hacer, bueno, decía, pues mira, a este gato le pasa esto, le pasa lo otro, le pasa no sé cuántos, y realmente encontré un camino de vida ahí, ¿no? En poder hacer un poco de puente entre las personas y los animales para que haya esa comunicación fluida, ¿no? Como tú has dicho. Y así surgió a Manaturis. Esa fue un poco la idea de decir, ahora es misión de vida de intentar que todo el mundo conozca la comunicación con animales y conecten con ellos desde otro punto distinto. ¿Cuál fue tu primera experiencia, por lo menos la que registra tu sensibilidad y tu memoria comunicándote con los animales? Pues es que hay muchas. Así como primera, primera, no te sabría decir. Sí recuerdo de pequeñita, mis padres me regalaron un perro, porque yo estaba muy pesada, que era un perro, que era un perro, que era un perro, y yo recuerdo con Karim, que fue mi primer perro, de tener conversaciones como si fuera mi hermano. O sea, realmente de yo sentirle como mi hermano, y para mí era muy normal, incluso más chiquitita en el parque, irme a ver los patos, mi madre corriendo detrás mío por todo el parque porque yo estaba con los patos y estaba hablando con los patos. O sea, yo recuerdo eso, ¿no? De cómo estáis y cómo no sé cuántos, y no es aburrido estar aquí, ah, que voláis. O sea, yo recuerdo eso desde muy chiquitita. O sea, yo creo que de siempre, ¿no? No te parece así una de, ¿se detonó aquí? No, o sea, es como algo que siempre he llevado y con caballos, de cuando he montado a caballo, decir, este caballo no quiere salir porque le duelen las patas y que el caballo saliera a cojo. Entonces, para mí era como algo muy normal. O sea, creo que lo que más recuerdo fue cuando me dijeron que no era normal. O sea, más que cuando fue la primera experiencia, cuando me dijeron, oye, ¿por qué sigues haciendo esto? Que eres ya muy mayor, ¿no? Como para seguir inventándote que hablas con los animales. Que eso fue un día que estábamos aquí en el pueblo y estaba mi tía, mi tía tenía un perro, un pastor alemán, que estaba muy malito, Argos. Y ese día le dije a mi tía, a Argos le duele mucho el estómago. Y mi tía, ah, bueno, 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 sí, luego le echaremos un ojo y tal y no sé qué. Como que no me dieron bola ninguna. Y de pronto, al día siguiente, el perro se murió. Se murió de una torsión de estómago. Y entonces, cuando mi tía me dijo, ¿cómo sabías que al perro le dolía el estómago? Yo le dije, ¿por qué me lo ha dicho el perro? Y me dijo, bueno, creo que ya está bien. Ayer en ese momento estaba dolida, pues había muerto el perro, no había podido hacer nada porque no me había escuchado. Ya está bien de que te dejes de inventar que hablas con los animales, que tienes ya cinco años y ya eres mayor. Y en ese momento a mí recuerdo que se me rompió algo porque dije, pero, o sea, que nunca me habíais creído y encima ni siquiera vosotros comunicáis ni entendéis lo que quiere decir un animal. Ese momento sí que lo recuerdo como súper marcado. Súper marcado. Yo creo que eso le puede pasar a muchísimos niños. Le debe pasar a muchísimos niños. Y luego el mundo exterior lo coarta, lo cohibe. ¿Cómo hiciste para seguir empatizando con los animales a pesar de la crítica o de la censura o del encierro humano? Pues yo creo que es que siempre me da igual lo que piense la gente. O sea, porque creo que al final ha sido como algo de, bueno, yo creo en esto, para mí era como muy obvio. Quiero decir, si estaba con un caballo y me decía me duele la pata y salía cojo de esa pata, a mí me podían decir te lo estás inventando. Pero es que no me lo estaba, o sea, era tan real, tan tangible que al final creo que un poco lo que dije fue, bueno, ok, siempre tiene una sensibilidad especial para bastantes cosas. Quien no crea en ello no es mi problema. Mi mundo es así, yo percibo mi mundo así. Yo me relaciono de esta manera con mi entorno y tengo la necesidad de que la gente sea capaz de sentir las emociones ajenas. O sea, yo recuerdo de chiquita decirle a la gente, pero no puedes sentir lo que siento con una frustración como tremenda, ¿no? Y me acostumbré a que la gente no era tan empática. Eso obviamente, de alguna manera, te genera como un poco más de ser un poquito más introspectiva. Aunque es verdad que soy muy sociable y tal, pero tengo como ese punto de, más introspectivo de, bueno, yo gestiono a quién le cuento qué y de qué manera. Y la vida pasó un poco por ahí, por estudiar comunicación audiovisual, hacer producción y seguir haciéndolo, pero bueno, como algo mío, muy personal. Hasta que de repente descubrí que había más gente que lo hacía y que era algo muy necesario. Mis padres, a ver, yo creo que tampoco me juzgaron nunca en el sentido de que, bueno, me decían, bueno, si tú quieres comunicar con nosotros en el instituto y de que los animales hablan, pues chicas, hablarán. Yo qué te voy a decir, ¿no? Pero yo creo que siempre me ha dado un poco igual lo que pensé de todo el mundo. O sea, creo que ha sido un poco el punto de, bueno, pues queda uno con su historia y yo no hago mal a nadie. Esto es lindo y ya está. Entonces creo que siempre ha sido por eso, porque me ha dado un poco igual la opinión ajena. Claro. Y que no haya habido miedo de los adultos que te rodeaban, ¿no? Es decir, que esta niña está inventando, esta niña está, no sé, su psiquis está funcionando dentro de lo que consideramos normal, fuera de la normalidad. Claro, yo tampoco le saltaba mucho las alarmas, porque era muy buena estudiante, entonces tampoco daba ningún problema y además mi padre es egiptólogo, con lo cual mi padre estaba muy metido en temas, pues eso, de Egipto, de excavaciones. Entonces había ahí como un punto que, bueno, mi padre a lo mejor no me creía del todo, pero tampoco me juzgaba, ¿no? De alguna manera era como, bueno, pues la niña está con esto, le gustan los animales, pues ya está. O sea, no hacen mal a nadie. ¿Por qué la necesidad de profundizar en neurociencia? Porque el tema con los animales se te da normalmente y has podido no solamente crear, yo no sé si doctrina, pero caminos como para enseñar y para que otros también puedan comunicarse, sino que además pones el ojo en la mente humana. Entonces a mí me da para pensar de que a veces te ha sido más difícil tal vez entendernos entre humanos que entenderte con los animales. Sí, sí, no, totalmente. O sea, de hecho lo de neurociencia es verdad que una cosa me ha llamado siempre mucho la atención y fue por dos razones. Una razón personal en la que yo decía no sé qué le pasa en la cabeza, o sea, a veces no sé qué me pasa en mi cabeza y no sé qué le pasa a la gente en la cabeza. O sea, me resulta muy fácil comunicar con los animales, pero hay veces que cuando hago la comunicación y llamo a la persona me cuesta trabajo entender qué está pasando o por qué lo que estoy transmitiendo no llega o llega de manera diferente. Entonces estudié por aquí, por la universidad, por la Complutense, que además hemos mandado hace poco, ya trajo fin de máster, con lo cual ya está terminado. Un máster en inteligencia emocional, neurociencia y mindfulness, ¿no? Y me arrojó mucha luz porque es verdad que también con la comunicación hay como un camino que es como muy etéreo, ¿no? Es algo energético que fluye, que es verdad, o sea, hay una parte que es muy energética, pero también funciona esta. O sea, lo que yo creo, lo que no creo que soy capaz, cómo funcionan mis emociones, qué me está pasando, por qué quiero comunicar con los animales, por qué no soy capaz de comunicar con los animales, que en los cursos había gente que me decía es que no puedo, es que no siento nada. Y yo decía, pero ¿cómo no vas a sentir nada? Es imposible. O sea, no eres un trozo de carne con ojo, si es que algo tienes que sentir. Y me decían nada. Les veía que había muchos bloqueos que me costaba gestionárselos en los cursos. Y dije, bueno, tengo que aprender cómo funciona esto. O sea, tengo que saber cómo funciona la cabeza para poder llegar a los desbloqueos que hacen falta. Y para mí es una experiencia maravillosa porque al final lo que he encontrado ha sido como un nexo de unión súper profundo en todo lo que son sistemas de creencias, toda la parte de neuroplasticidad del cerebro, de cómo el cerebro se distribuye a una forma muy similar de cómo funciona la naturaleza, de cómo funcionan los animales y además un camino muy corto para quitar los bloqueos y que la gente pueda abrir más la comunicación. Entonces, vamos, para mí ha sido un antes y un después. Sin pensarlo, porque me está como algo más personal y de curiosidad, ha sido un absoluto antes y un después. Bien, pero las neuronas espejo, esto que ya se viene hablando hace ya bastante, son aquellas que de pronto nos están dando la posibilidad de empatía. Y si no están con el otro, con otros seres y con todo lo vivo, no solamente con otros humanos, y entonces tal vez por ahí no todos los humanos estamos como afinados, como si nuestro cerebro no está afinado, no sé cómo decirlo, como un instrumento, como que no está en la misma afinación. A ver, al final lo que dice las neuronas espejos es así, tal cual. Las neuronas espejos son las que si yo me espejo ahora, seguramente tú te den ganas de degustezar. ¿Vale? En modo simple. Entonces las neuronas espejos son lo que vemos en el otro y lo que conectamos con el otro. Al final el cerebro, tanto de los animales como de las personas, es social. Entonces en el entorno en el que yo estoy, mi cerebro se acomoda por esas neuronas espejo y por esa neuroplasticidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces ignoramos información. Porque el cerebro va tan así, estamos tan estresados, tenemos que hacer tantas cosas, que llega un momento que el cerebro selecciona de todo el conjunto de información que hay la información que es prioritaria. Pues yo tengo que que mis neuronas espejos se focalicen más en mi pareja o se focalicen más con mi jefe en el trabajo o se focalicen más en cosas que me ayudan para la supervivencia de mi día a día. Y dejan como en un segundo plano los animales con los que convivo. Pero porque al final tenemos un recurso limitado de energía y de tiempo. Entonces el cerebro dice, escucha, para estar vivos vamos a coger lo que es importante y funcional en el día a día. Y por eso muchas veces estamos desconectados. Aparte de que a nivel social también ha habido un tema de cosificación de los animales desde hace mucho tiempo. De mi perro, el caballo que me lleva, la vaca que me da leche. Entonces al final al cosificarles de alguna manera que ahora se sigue haciendo pero de forma como más sutil, yo también inhibo ese lenguaje. Porque si yo no quiero escuchar lo que el de enfrente me quiere decir porque soy consciente de alguna manera que quizás no lo estoy haciendo 100% bien, eso me va a generar dolor. Entonces digo, bueno, yo aquí cierro la escucha, no pongo neuronas espejo en esto que no me va a hacer sentir bien y me voy a otra cosa. Entonces, aparte de afinar que obviamente es un entrenamiento y es como darle prioridad, es el abrirnos a sentir y decir, bueno, ok, está bien. O sea, estoy trabajando con ello y me va a ayudar a estar mejor conmigo con mis emociones y con el entorno. Entonces, todos tenemos neuronas espejo, salvo ciertos sociópatas que no las tienen, pero no vamos a traerles a gente que tiene sociopatías y no tienen como este registro, ¿no? Pero de normal la gente tiene neuronas espejo y es solo como enfocarles, ¿no? Como darle a dirección y decir, oye, mira, quiero que también estéis pendientes, aparte del jefe, la pareja y los hijos, quiero que estéis pendientes también de esto. Y automáticamente el cerebro hace así y encamina, es brutal, o sea, la recuperación de la comunicación con animales suele ser muy rápida, porque es algo como que ya tenemos muy innato y es recordarlo, entonces suele ser muy rápida. ¿Y para qué dirías que sirve comunicarnos con los animales? Yo te digo lo que yo siento, yo siento que los animales, sobre todo los que tengo más contacto que son los perros y gatos, como que para mí tienen una evolución superior porque te reciben siempre con la misma alegría como que nada y están siempre abiertos, plenos y además me parece que hay coherencia, cierta coherencia en su afectividad, ¿no? Esto que a veces nos falta tanto a los humanos, ¿no? Es decir, pensar, hacer y concretar en la misma línea y con los años y con los años he visto que la ciencia hoy mide la coherencia, cosa que antes era imposible, tú decías, no, porque la coherencia no tendrá que ver con el comportamiento y el desarrollo, no sé qué, y te decían los neurólogos o lo que fue, ¿qué es coherencia? Explíqueme qué es coherencia. Y uno no tenía, sentías, intuías, pero no tenías porque no había sido todavía probado, medido por la ciencia. Sí, totalmente. Al final la comunicación para mí es muy terapéutica y muy bidireccional. Es decir, tiene una parte que obviamente nosotros somos animales, hay un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. No hay un reino humano por encima del reino animal, aunque a nuestro ego le encantaría, le parecería maravilloso, pero no existe. Entonces, esa parte de comunicación, la gente empieza queriendo comunicar por entender lo que le pasa a su animal. Luego en el proceso se dan cuenta de que como tienes que conectar con tus emociones, tus pensamientos, lo que tú decías de la coherencia, acaba siendo un trabajo personal, súper interno y súper personal de cómo me siento, qué está pasando conmigo, cómo tengo el día, qué está ocurriendo y a partir de ahí ya hago un trabajo que va como un poco más allá que es el conectar con el entorno y conectar con la naturaleza y el no estar aislado de todo lo que ocurre alrededor, que muchas veces vivimos como en nuestra propia burbuja o muy desconectados del entorno, la gente dice no, no, pero ahora tenemos los móviles y hablamos, estamos más desconectados que nunca, estamos desconectados de nuestras emociones, estamos desconectados de pensar, sentir y actuar en la misma línea y es que es saludable. Lo que decía, se ha demostrado que con la coherencia cardíaca hay un tema que, bueno, no me quiero meter porque es súper amplio, pero el tema de epigenética, tenemos dos tipos de genética, una es la genética con la que venimos y luego está la epigenética que es de todos los cromosomas que están dormidos en el ADN los que se expresan y los que no se expresan y se expresan dependiendo de las condiciones ambientales, las condiciones emocionales y la coherencia cardíaca que tengamos. Entonces, es una diferencia a nivel de salud. Si yo como mal me cuido mal el entorno negativo mis emociones son negativas, tiendo a enfermar más y a generar incluso cáncer. O sea, se ha demostrado que la coherencia cardíaca está muy vinculada con la epigenética y con el desarrollo del cáncer. Se están haciendo un montón de estudios que a mí me parecen fascinantes. Entonces, para salud mental, salud emocional, salud física, para conectar con nuestros animales, conectar con el entorno, estamos en una época que nos lo estamos cuando llevamos tiempo ya cargándonoslo todo. O sea, cambio climático, que la gente dice no, el cambio climático. El cambio climático empezó hace 20 años. O sea, ahora nos estamos dando cuenta porque las estaciones están locas, pero esto lleva 20 años ya y ya no hay un punto de retroceso. Entonces, aparte de que para mí me parece una manera de conectar con el entorno de tal forma que es una toma de conciencia para saber que estamos aquí viviendo en colaboración con y que no somos el dios del universo. ¿Vale? Y luego, aparte, por salud propia emocional. Entonces, para mí es súper terapéutico. De verdad, o sea, creo que es de las cosas más terapéuticas el parar todos los días, respirar, tomar conciencia de mis emociones, empatizar con el de enfrente, ver lo que está pasando. A mí me parece súper, súper terapéutico a todos los niveles. A todos los niveles. ¿Quién cuida a quién? ¿Quién elige a quién? ¿El animal en cuestión, en relación con nosotros o nosotros a él? Porque he observado y muy cerca que ciertas patologías humanas las reproducen las perritas o las mascotas en una relación amorosa, en una relación de realmente de cuidado mutuo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué expresan estas perritas, estos animales? Nosotros creo que no elegimos. Ya directamente creo que vienen por resonancia y ellos son como muy capaces de captar la resonancia de la persona. Y luego seguro que hay otros hilos por ahí arriba que gestionan cosas que no nos damos ni cuenta. Lo de enfermar a la vez sí que es verdad que no es un tema muchas veces que lo he oído de, es que mi animal me ha querido quitar mi enfermedad y tal. No es así, pero es verdad que si yo vivo en una casa de tristes al final acabo siendo un triste. O sea, si yo me levanto todos los días y digo, buenos días y me dicen, buenos días serán para ti porque hace un día horroroso y algún día moriremos todos, al quinto día estoy tan deprimido que ya no doy ni los buenos días. Entonces con ellos pasa parecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que su ciclo vital es más cortito y eso está vinculado con lo de las neuronas espejo. Yo capto las emociones del entorno, mi cuerpo por esta actividad social con lo cual produce el mismo tipo de patología. Entonces son esponjitas. O sea, las jugadas que ellos son esponjitas y el trabajo cuando yo hago consultas que me dicen, no, es que quiero que mi animal esté bien. Siempre les digo, pasa también porque tú estés bien. Si tú no estás bien, si tus emociones no están en orden, si no tal, por eso digo que es muy terapéutico porque al final mi animal, entre comillas, para estar bien me obliga a estar yo bien, a hacer un trabajo en mí. Entonces si yo estoy bien él está bien, si yo estoy mal él va a atender hasta mal. Aparte de que luego temas ya más físicos, de alimentación y demás, pero a nivel de comunicación como estamos hablando es que la gaseña en casa va a afectar en cómo ellos lo viven porque al final son esponjas de nuestro entorno. Cuando tenemos dificultad los humanos, de conectarnos, de comunicarnos con los animales, muchas veces tenemos más problemas todavía en comunicarnos con nosotros seres humanos, pero estamos hablando de comunicación animal, ¿qué es necesario? ¿qué recomiendas? ¿concentración? ¿aplacar la ansiedad? ¿qué caminos recomiendas para eso? Es decir, para encontrar esa comunicación. Bueno, así modo resumen porque es un poquito más complejo, pero modo resumen es primero bajar la mente un poquito, o sea, intentar no estar todo el rato en el exterior, sino hacer un proceso de parar, respirar, permitir que el cerebro entre en ondas alfa, se relaje un poquito, entre en un estado más basal, y luego abrir la escucha, o sea, hay una cosa que me tiene bastante preocupada y es que la gente no escucha, o sea, no hay una escucha real, o sea, ya lo que decías tú, de comunicar entre la gente que ya te lo pongo como base, pero no escuchamos, es como que vamos todo el rato como atropellando sin parar y decir, bueno, voy a ver cómo se siente este ser realmente sin miedo, sin conflictos, todo el mundo me dice es que no sé si lo que estoy sintiendo es del animal o es mío y me lo estoy inventando, esa es la duda, que tiene todo el mundo, todo el rato, hasta yo que hago seis comunicaciones al día, cinco días a la semana, desde hace siete años, hay días que digo, ay madre, a ver qué comunicación he hecho, tengo muy vinculado como un proceso, un resultado, pero hay veces que tienes hasta esas dudas, entonces, creo que el punto está en conectar con la escucha interna, con el parar un poquito, el estar presentes, el ver cómo se mueve mi animal, cómo respira, cómo se comunica físicamente conmigo, qué quiere transmitir, qué emociones se está sintiendo, abrirnos a la empatía y al sentirlo, a ser capaces de sentirnos a nosotros para a partir de ahí poder sentir al que tengo enfrente, entonces, es un trabajo de desarrollo personal súper curioso, pero sobre todo recomendaría una pregunta simplemente cómo estás, cómo has pasado el día, qué necesitas y que cualquier cosa que les viniera la tomarán por bueno, o sea, cogieran eso y dijeran, me ha venido esta sensación porque luego más cada uno comunica diferente, hay gente que es más visual, gente más auditivo, gente más sensitivo, va un poco dependiendo, ¿no? Pero la frase que me haya llegado, la emoción, el pensamiento, cualquier cosa, lo tomo por bueno y agradezco y poquito a poco haciendo sus parones y respirando y tomando presencia, se va como activando, ¿no? la comunicación. Claro, finalmente, conexión, cerebro-corazón, como todo. Sí, sí, totalmente, es muy importante, a gente me dice, a veces en los cursos me encantaría quitarme la cabeza y no estar tal y digo, es imposible, o sea, si te quitas la cabeza no vas a poder traducir lo que el animal tiene que decir, ¿no? Entonces yo siempre digo que la comunicación telepática son ondas, es información que llega a la forma de ondas, o sea, igual que ahora que estamos hablando nosotras y nos vemos y hay una parte del lenguaje que tú entiendes lo que te digo, oye, porque hablamos el mismo idioma, la comunicación telepática es lo mismo, o sea, son ondas que llegan al cerebro y el cerebro descodifica esa información. Entonces, al final es bueno, vamos a aprender otro idioma, vamos a recuperar un idioma que ya teníamos, que además es muy completo porque no son las palabras que a veces nos limitan, que no sabes qué quiere decir la otra persona, es pura emoción, es voy a abrirme a sentir lo que tengo delante y para eso necesito el corazón para conectar y la cabeza para hacer el procedimiento de lo que está pasando y traducir esas ondas que me llenan. Entonces, esa coherencia cardíaca es fundamental para el trabajo y que las dos estén trabajando al unísono en la comunicación y en el día a día. Bien. Y, claro, ¿qué necesita? Cuando la gente recurre a consultarte, aprender comunicación, ¿qué, finalmente, qué es lo que está expresando como ser humano? Uf, muchas cosas. Expresan mucho una necesidad de amor, que sí lo he visto con mucha gente, la necesidad de sentirnos queridos. Expresan también la necesidad de comprender cómo es su situación vital. Comprender qué está pasando a través de su situación y no es verdad. Decir, bueno, a mí no tiene un problema y empiezan a ser conscientes de que su animal tiene un problema porque ellos tienen un problema. Entonces, encuentro cosas de todo tipo, de problemas de comportamiento, no sé si estás allí, Raquel. Bueno, se cayó. De problemas de comportamiento, de problemas de enfermedades, al final la gente lo que busca es comprender una solución y comprender lo que está pasando. Hay veces que también buscan la varita mágica, que es como que llegue el comunicador y me lo arregle. Y yo siempre digo al final que es un trabajo muy importante de consciencia, de tomar consciencia de la persona y de que el trabajo pasa por mí. Entonces, me encuentro de todo, desde gente que quiere solución fácil, de actúo el trabajo como comunicadora y dile a mi perro que no ladre, que ya le explico que eso es imposible, o sea, que el perro ladra por un motivo y que tenemos que llegar a por qué ladra y a partir de ahí hacer un trabajo común, hasta gente que busca un poco comprender porque los animales son su familia, entonces ven que está pasando algo que se les escapa de las manos. ¿Qué está pasando? La mayoría de la gente que hay en la consulta es súper linda, súper receptiva, están como muy abiertos a comprender a su animal, o sea, hay como una energía muy bonita en ese camino a la comprensión. Se me ocurre que debe haber también aspectos que tienen que ver con no sé si me estás escuchando o no. Sí, sí, te oigo, te oigo. Aspectos que tienen que ver con nuestro inconsciente, ¿no? Con nuestro información que no se expresa y que no la sentimos como parte nuestra y sin embargo esa información existe, pero el desconocimiento es grande, ¿no? O la negación o el miedo o el no estar conectado, ¿no? A ver, hay una falta de escucha de lo que hablábamos muy grande con nosotros mismos, o sea, toda la gente le preguntas cómo estás y no salen de un bien o un mal o un triste o un contento. En el momento que intentas tirar como más del hilo para profundizar, la gente se queda como estancada, o sea, no saben decirte oye, pues me pasa esto, me pasa lo otro o estoy triste pero melancólico con un punto de tal, no saben, o sea, no sabemos definir las emociones. Entonces, el animal es un gran espejo, o sea, el animal te hace como un espejo muy potente de lo que está pasando en tu día a día y claro que hay una parte inconsciente que la gente dice no, 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 eso no es mío, eso no es mío. Es verdad que cuando haces comunicación y dices oye, mira tu animal, cuenta esto, te ve así, te ve de esta manera, piensa que tendrías que trabajar esto o lo otro, la gente lo recibe mucho mejor que si viniera de otra persona. Entonces, también hay un tema de afecto, o sea, creo que estamos muy faltos de afecto y en ocasiones los animales se ven un poco entre comillas, entenderme, en el compromiso de tener que sostener emocionalmente nuestras faltas afectivas y nuestras carentes y no es justo, o sea, tendríamos que ser lo suficientemente responsables, conscientes y trabajar en nosotros como para que mi animal no tenga que hacerse cargo de si yo me siento solo, si me siento triste, si me siento abandonado o si me siento no aceptado, o sea, que mi animal no tuviera que hacer una carga de esas emociones y sí que hay ocasiones que intentamos como solapar o poner parches con los animales. Mi animal me quiere siempre, mi animal no me deja, mi animal haga lo que haga va a estar ahí, mi animal tal y dices, vale, pero eso de dónde parte, te estás queriendo tú bien, o sea, porque la base ya no es que me quieran los demás, porque a los demás te pueden querer, te pueden no querer, puedes gustar, puedes no gustar, es ya cada uno con su historia, pero yo me quiero, yo me cuido, por eso siempre la gente que hace los cursos de comunicación les digo, chicos, la base es el autocuidado, o sea, si un día no estáis bien, no os sentís bien, no comuniquéis, porque la base es que estéis vosotros bien, cuando estéis vosotros bien, funciona todo, entonces sí que es verdad que a nivel inconsciente hay muchas carencias y la gente las vuelca, en los animales y eso luego se ve en consulta, se ve mucho. Y también mucha agresividad que se pasa a los animales, eso también es muy cruel, duele mucho. Sí, sí, estamos muy enfadados, entonces al final ellos que son buenos, nos perdonan y son seres nobles, yo lo he visto mucho en el mundo del caballo, mucha violencia y mucha frustración que la devuelves con el animal y dices, oye, escúchame, él no tiene, o sea, no tienes que demostrar nada ni él es responsable de tus cosas y si estás enfadado te vas a pegar tres puñetatos a una pared, entonces también hay un tema de superioridad que pensamos que podemos hacer con los animales lo que nos dé la gana, de decidir sobre su vida, sobre su muerte, sobre todas las cosas y yo lo digo siempre, o sea, yo tengo dos perrinas y era un gatito que apareció en la carretera el otro día y al final se queda y yo no necesito ni regañarles, yo no he estado nunca regañarles ni a mis yeguas, o sea, yo dialogo con ellas y es como, esta es la situación, me gustaría hacer esto, esto no lo hagas porque es peligroso, esto tal, y nunca he tenido que adiestrarles en nada, o sea, entienden perfectamente todo porque ha habido un diálogo, entonces creo que sí que hay un punto muy violento porque estamos muy enfadados y los únicos que nos permiten expresar esa violencia sin devolvernos un guantazo son los niños y los animales, entonces a mí me preocupa, la verdad. ¿Es más fácil para los niños la comunicación que para los adultos? Sí, porque están menos condicionados, o sea, al final lo que más nos cuesta a la hora de comunicarse es el sistema de creencias que tenemos, o sea, lo que nos bloquea es cuanto más nos creemos que no somos capaces, oye, los animales no hablan, pero cómo vas a hacer eso y toda esa serie de cosas que nos contamos mentalmente de forma recurrente, los niños no lo piensan, los niños sienten. ¿Cómo que les asiste a este perro? Y te dicen, pues creo que está triste porque no sé qué y es que lo clavan, o sea, es que yo he dado un curso de comunicación con animales con niños y como trabajan desde una parte mucho más emocional, mucho más desde el sistema límbico porque también es verdad que el neocórtex hasta los 25 años no está como formado totalmente, es una emocionalidad pura y desde esa emocionalidad pura conectan con los animales porque los animales son la misma emocionalidad pura, entonces, por eso les resulta mucho más fácil y es precioso, o sea, verles comunicar con animales es realmente precioso, yo siempre digo a los padres, por favor, no dejéis que lo pierdan, o sea, fomentárselo un montón a los que les gusta y tal, apoyárselo y vienen muchos niños a cursos, o sea, niños de 12 años que es que le dan mil vueltas a la gente adulta que lo está haciendo, pero mil vueltas. ¿Qué es más fácil para ti o para la gente en general que te intenta profundizar en este diálogo, en esta comunicación animal, comunicarse con qué tipo de animales, o es igual, digamos, un gato, un perro, un caballo, o digamos, cualquier otro tipo de animal. Es igual, depende mucho de, o sea, al final no es tanto la especie sino el individuo, o sea, hay gatos que son súper parlanchines y perros que son muy retraídos y gatos que son muy complicados de acceder y perros que son súper abiertos, ¿no? Y yo creo que depende mucho de la afinidad que tenga la persona, es decir, es una persona que tiene mucho miedo a los gatos, ese miedo también le va a bloquear de alguna manera, pero normalmente tiene que ver más con el individuo y con cómo esté la persona emocionalmente, porque somos como muy invasivos, a veces entramos en la comunicación como si entras en casa ajena abriendo armarios y sacando la ropa, ¿vale? Siempre pongo como metáforas así como muy gráficas, pero la gente entra como en la comunicación y el animal es como, oye, relaja un poco. Entonces, si entramos bien, entramos centrados con la energía bonita, con curiosidad de saber qué me quieren contar, o sea, una energía bonita, yo creo que es más cosa del individuo, ¿no? De que ese animal esté abierto a hablar o no, o por resonancia le cuadres o no, pero no tanto por especie, es más, cada ser como de forma individual. ¿La energía cuántica está, digamos, de alguna manera develando todo este tipo o dándole un piso de seriedad, entre comillas, ¿no? De este tipo de comunicaciones. A ver, yo creo que es algo que ha estado siempre ahí, lo que pasa que ahora es verdad que estamos como más despiertos, porque lo cuántico siempre ha estado ahí, lo que pasa que ahora de pronto todo el mundo es como, ay, no sé qué, la energía cuántica, bueno, ya estamos, o sea, desde el principio de los tiempos, lo que pasa que ahora parece que nos estamos dando cuenta de que va la peli, pero eso ha estado siempre ahí, entonces, al final yo creo que todos somos energía, bueno, creo que no somos todos energía, nuestros pensamientos, nuestras emociones, de hecho, en física, ya no cuántica, en física tenemos más espacio entre los átomos que realmente lo que tenemos de materia, con lo cual ya con eso ya estamos demostrando que somos más energía que materia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está viniendo bien para la comprensión de la gente, ¿no? Para abrir la mente que hay algo más, los nativos americanos lo sabían, las tribus antiguas comunicaban con la naturaleza, o sea, no es algo que estamos descubriendo, ahora parece que estamos descubriendo el Mediterráneo, pero no es verdad, entonces, sí, yo creo que ayuda más a nivel de conciencia, no porque sea algo nuevo, sino porque la gente está como habiéndose a un nuevo paradigma y me parece maravilloso, o sea, bienvenido sea. Bien, y en este minuto, dos minutos finales, después de la pandemia o esta transición de salida, ¿cómo ves la humanidad en su conjunto, si pudieras, ¿no? Uf, pues veo dos bandos muy definidos, uno muy dormido y otro que es despierto, entonces, yo espero que a nivel de masa crítica el despierto tire del dormido, veo gente que todavía sigue muy dormida, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido un cambio brutal, o sea, aparte de una pandemia y una situación muy compleja, creo que ha sido un toque para despertar, para decir, oye, escucha, que esto se está acabando, que os ponéis las pilas o esto se acaba pronto, ¿no? Entonces, yo tengo mucha fe porque veo a la gente cada vez más conectada con la naturaleza, veo mucho movimiento, mucho cambio, que esto va a ir para algo bonito y que nunca va a ser la antigua normalidad, gracias a Dios, espero que no volvamos nunca a la antigua normalidad porque era terrible, sino que creemos como una nueva normalidad más saludable, más empática y, bueno, desde otro punto distinto, mucho más emocional y más bonito, ¿no? Celebro contigo este deseo que es el mismo y es la misma visión que tengo de estos dos bandos y, bueno, Clara, Martín, ha sido un gusto conversar contigo, tú ahí desde España, nosotros desde Montevideo y unidos juntando nuestros deseos, nuestras ansias y compartiendo tus conocimientos y seguramente mucha más gente se va a comunicar contigo porque es necesario. Gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.